Esta es la historia de Lola y Ana, quien comparten un piso en Barcelona. Y de sus vecinos de enfrente, Pablo y Sam, el americano. Pablo sabe que Sam es muy rico y Lola sabe que Sam es muy rico, pero Ana no sabe que Sam es muy rico. Prepárate para el próximo episodio de Extra. Queridos inquilinos, Mi prima, su dueña, está de vacaciones esta semana. Y ahora mando yo las mismas consignas. No se permiten animales, no se permiten fiestas. Paca Montalbán, suena horrible, peor que la sargento. ¿Será posible? ¿Crees que dirá no se permiten estanterías? No puede, van a quedar guay. Las estanterías de madera natural de pin con seis huevas. Y hueco para la televisión. Y... ¿Por dónde empezamos? Ana, muy fácil. Lo primero, leer siempre las instrucciones. Tardaremos una semana. Vale, vamos a tomar algo antes de empezar. ¿Un zumo, Ana? Sí, por favor. ¿Os lo debo, Pablo? No hay zumo, ¿agua con gas? Vale. ¿Os lo debo, Pablo? ¡Ay, Pablo! ¿Os lo debo, Pablo? ¿Os lo debo, Pablo? ¡Una Coca-Cola! Bien. ¡Ah, gracias, Lola! La estaba buscando. ¡Pablo! Perdona. ¡Añádela a la lista! Y dile, Sam, que te compre comida. ¡Añádela a la lista! ¿Reconoces a alguien? ¡Oh! ¡Ya sabías que Sam era rico! ¡No, no! Sam, ¿este eres tú? Ah, sí. ¡Shh! ¡Secreto! Ya hablaremos. ¡Guau! ¿Qué son esas cajas, Ana? ¡Nuestras nuevas estanterías! ¡Ay, gracias, Sam! Os ayudo a montarlas. ¿Dónde están las instrucciones? ¡Oh, Sam! La regla de oro. ¡Nunca leas las instrucciones! ¡Oh! Veo que tienes un mensaje de nuestra nueva dueña. ¡Paca Montalbán! Sí, la prima de la sargento. ¡Da miedo! Quizás podríamos llamarla ¡El escorpión! ¡La medusa! ¡El pulpo! ¿Qué os parece el rinoceronte? ¡Eh! ¡La renta! ¡La renta! ¡Eh! ¡Eh! ¡La renta o ataco! ¿Eh? ¿Quién es? Soy Pablo, del piso B. No, ¿que quiere el piso A? Pues este... ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? ¡Sí, sí! ¡Este es el piso A! Yo soy Pablo, del piso B. Sí, 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 ya sé que este no es mi piso. Disculpe. Vale, vale. Ahora mismo. ¿Y bien? La rinoceronte quiere verme abajo ahora mismo. ¡Oh, Pablo! Bad luck, man. ¡Ay, madre! ¡Pregúntale si tiene zumo, pan y galletas para nosotros! Primero, abrir la caja A y sacar el estante número uno. ¿Cuál es la caja A? Yo tengo caja C. Y esta es la caja B. ¡Ah, ya lo tengo! Estante número uno. No, ese es el estante número dos. Yo tengo el estante número uno. No, 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 no. ¡Este es el estante número uno! ¡Ay, esto es una pesadilla! Vale, Ana, lee las instrucciones. Colocar el estante número uno en la pared. Sam, pienso que los libros se van a caer. ¡Ah! ¿Y cómo está la prima? Pues bien. El estante encima. ¡Lola! ¿Así, Sam? ¡Sí! ¿Y has montado estanterías antes? Sí, muchas veces. ¿O te las montan tus criados? ¡Oh! No lo estás haciendo muy bien, ¿eh, Sam? ¡It's okay! ¡It's okay! ¡I can fix it! ¡No, no, 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 no! ¡Atrás! ¡Observa al artista en acción! ¡Tarán! ¡Muy bien, Pablo! ¡Guau! ¡Cosa de niños! ¡Muy bien! ¿Y esto dónde va? Ah, ya decía yo que faltaba algo. Hola, soy Paca Montalbari, la nueva dueña. ¡Mam, I'm building some new shelves! ¿Por qué estás ríos? De todos modos, ¡adivina qué he descubierto! La familia de Sam, la familia Scott, es la cuarta más rica de América. ¿Te lo puedes creer? Creo que Pablo siempre lo ha sabido. ¡No, no! Pablo, ha estado aquí de nuevo. Ha tomado prestados nuestra leche. ¿Os lo debo, Pablo? Agua, pan y galletas. Nuestra dueña, la sargento, está de vacaciones. Así que su prima vino a quedarse. ¡Súper estricta! Sí, la prima de la sargento. ¡Da miedo! Nada de animales, nada de fiestas. De todos modos, me fui abajo para verla y... Pepe, ¡vaya, vaya! ¿Mam, has Dad ever put a shelf up? ¿Never? I thought so. Hola, soy Lola. ¿Y esta es Ana? ¡Hola! ¿Y esta es Sam de América? ¡Hola, Sam! ¡Sam vive con Pablo en el piso de enfrente! Pablo y yo ya nos conocemos. ¿Verdad? Sí. Tenemos que hablar de la renta. En privado. ¡Ah! Medir la distancia entre los estantes. Perfecto. ¡Ana! Coge esto. Así es. ¡Ya está! Sam, ¿crees que está bien? Sí, creo que sí. Estos estantes están demasiado juntos. ¡Sam! Las cinco familias más ricas de América, número cuatro, la familia Scott. Y ahí está, Sam. Por favor, no se lo digas a Ana. ¿Por qué no, Sam? Eh, ¿por qué, Lola? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, Sam. Estoy enamorado de Ana. Una simple historia de amor entre un chico americano y una chica española. Oh, qué linda. Pablo has entered the building. ¿Y a dónde vas con esa pinta de John Travolta? Tiene una cita conmigo. Hola, Pablo, cariño. Estás divino. Ya van tres esta semana. Cuatro. Hemos salido a cenar, al teatro, al cine y ayer a bailar salsa. ¿A qué sí, cariñito? Soy la reina de la salsa. Hoy toca karaoke. Soy la reina del karaoke. Soy la reina del karaoke. Seguro que canta como una rana. Pobre Pablo. Pero si es feliz, lo será si le gustan las ranas. Bueno, ¿dónde estábamos? Vale, Ana. Pienso que ya sé. Pienso que ya sé. Pienso que ya sé. Tiene una cita conmigo. ¡Está bien, Luis! ¡Felices sueños! He llamado, pero la música está tan alta que no oís. Pensé que podríamos hablar de mujer a mujer. Consigna número dos. No se permiten bragas encima de los radiadores. ¡Ya están secas! Ahora las quito. ¡Mira! ¡Ya está! No se permiten fiestas ni visitas, especialmente de chicos, especialmente de los chicos de enfrente, especialmente... de Pablo. Es mío. ¿Entendido? Sí. Entendido. ¡Hasta luego! ¡Ah, por cierto! Esa estantería no está derecha. Pero bueno, ¿quién se cree que es? La prima de la dueña. ¡Eso ya lo sé! ¡Pero Sam no! ¡Pablo no! ¡Cómo se atreve! ¡Helé! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Come este paque? ¿Problemas? ¡Ah! ¡Es muy agradable! ¡Claro! ¡Pero su energía es demasiado! ¡Mira! 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 ¡Uh! ¡Pablo! ¡Oh! ¡Pablo! ¡Oh! ¡No puedo! ¡Mis piernas! ¡Uh! ¡Vamos a bailar! ¡Sam! ¡Dile que se vaya! ¿Que se vaya? ¿Cómo? ¡Dile algo! ¿Qué le digo? ¡Dile que no estoy bien! ¡Que he comido un erizo! ¡Que me fui al quinto pino! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ok! ¡Hola! ¡No eres Pablo! ¡No! ¡No! ¡El erizo de Pablo se fue al quinto pino! ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Perdona! ¡El erizo de Pablo está muy mal! ¡Eh! ¡Pablo está muy triste! ¡Bueno! ¿Y qué? ¡Que venga a bailar y se sentirá mejor! ¡No! 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 ¡No puede bailar! ¿Por qué no? ¡Eh! ¡Pablo ha pisado en el erizo! ¡Eh! 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 ¡Sin separos! ¡Muy doloroso! ¡Qué lío! ¡Y no puede bailar! ¡Bueno! ¡Qué pena! ¿Qué le vamos a hacer? ¡Sí! ¡Hasta luego! ¡Entonces! ¿Me acompañas tú? ¡Eh! ¡Perdona! ¡Venga! ¡Vamos a bailar! ¿Estás bailando? ¿Estás bailando? ¡Sam todavía está montando la estantería! ¡Eh! ¡No sé por qué quiere ayudar! ¡Pero bueno! ¡Eso me gusta! ¡Y el pobre Pablo! ¡Está muerto! ¡Ha tenido un montón de citas con paca! ¡Y esta noche! ¡Karaoke! ¡Soy la reina del karaoke! ¡La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- ¡Eres un genio! ¡Hola, Sam! ¡Hola, Ana! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Ah, Paca y yo… ayer por la noche… ¿Sí? … me hizo… ¿Sí? … ir a bailar. Ana, ella baila como un rinoceronte. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! Sam ha estado bailando con la prima de la dueña… … la rinoceronte. ¿Tú también? ¡Anda! Muy bien, Ana. Casi has terminado la instantería. ¿Sólo medir un poco? Venga, déjame ayudarte. ¡Ay, perdona! ¡Ah! ¡Ah! Oh, está bien. Estas cosas pasan cuando se trabaja juntos. Ahora, fijar el soporte metálico en la parte de atrás. ¡Ay, Sam! ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¿Paca? ¡Paca! ¡Ah! ¡Lola! ¡Socorro! ¿Por qué? ¡Paca! ¡Fui a comprar cosas para vosotras! ¡Estoy impresionada! Sí, pero Paca me vio y me ha perseguido por la calle. ¡Pablo! ¡Oh, ahí está! ¡Es demasiado! ¡Sé que estás ahí! ¡Pablo! ¡Lola! ¡Ana! ¡He dicho nada de chicos! ¡Le digo que se vaya, Pablo! ¡Sí! ¡Pero cómo! ¡Se me ocurre algo! ¡Ana! ¡Haz pasar a la señorita Montalbán! ¡Ah! ¡Estás ahí, Pablo! ¿Dónde te escondías, eh? ¡Ay, Sam! ¡Ay, Sam! ¡Eres un bailarín excelente! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Lola! ¡He dicho que no se permiten chicos! ¡Sí lo has dicho! ¡Sobre todo los chicos del piso de enfrente! ¡Sí lo has dicho! ¡Sobre todo! ¡Sobre todo! ¡Sobre todo! ¡Pablo es mío! ¡Mmm! ¡Te lo debo... Lola! ¡Oh! ¡Me vuelves loca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Pablo! ¡Espera que se lo cuente a mi prima! ¡Me voy! ¡Ah, por cierto! Tengo un telegrama para ti. Es de tu padre. Dice... La verdad, Sam, creo que tú me gustas más. ¡I yo no lo creo, paca! ¡Fuera! ¡Adiós! ¡Oh! Y por favor, ¿no des un portazo? ¿Qué era eso? ¿Tu padre tiene su propio avión para reunirse con el presidente? Gracias por la ayuda. Está bien, nadie me quita mis amigos. ¿Qué es eso? Creo que viene otra vez. ¿De verdad? De verdad. ¡Se me ocurre algo! Ana, te voy a comprar una nueva instantería a medida. Bueno, pues vamos a pedir un poco, entonces. Pablo, acabo de tener un sueño muy extraño. ¿O era un sueño? ¿Oh, sí? ¡Sí! Wait a minute. ¿O era un sueño? Tu sueño, mi pesadilla. Buenas noches, son. Buenas noches, Pablo. Y aquí dejamos a nuestros amigos por ahora. Pero, ¿verdad? Pero, ¿será Pablo famoso? ¿Conocerá Lola al hombre de sus sueños? ¿Y regresará Sama América con o sin Ana? Extra. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.